Vamos a dar comienzo a nuestra edición de Noticias C5 con información policial. Detuvieron a dos vendedores ambulantes provenientes de la ciudad de Buenos Aires. Los mismos concretaron dos robos en nuestra ciudad. El comisario Claudio Fernández nos brinda toda la información sobre este hecho. Anoche recibimos una denuncia penal de un ciudadano de Chajarí, de la provincia de Entre Ríos, donde él manifiesta que se hospedaba en un hospedaje en cercanía de la terminal y en ese lugar estaba compartiendo el lugar con otras personas que eran de Buenos Aires, que eran vendedores ambulantes. Y bueno, en un momento dado, aparentemente, él se encontraba durmiendo y le sustraen en efectivo, dinero en efectivo, la suma de 60.000 pesos aproximadamente. Él sospechaba de estos sujetos, que eran oriundos de Buenos Aires, y se encontraban, bueno, en la ciudad, como dije, vendiendo, vendedores ambulantes, vendiendo media, más precisamente media. Lo que hace la prevención policial, entonces, sale en busca de estos sujetos, a ver si todavía se encontraban en la localidad, y bueno, lo logran encontrar deambulando por la zona, merodeando por esta localidad, en la zona céntrica, y proceden a la prevención, no de esto a la demora de estos sujetos, y con testigos secuestran dinero en efectivo que tenían en su poder, la suma aproximadamente de 70.000 pesos que tenían en su poder, y también entre esos, entre sus pertenencias, tenían oculto un celular, un celular que llamaba la atención, ya que tenía oculto entre las medias que vendían. Luego, se hace presente en la comisaría una ciudadana que trabaja con el supermercado Piloni, y despacha en lo que es la panadería, el sector panadería, y manifiesta que le habían sustraído un celular, momento que se encontraba trabajando. Y bueno, las características del celular, también era la que nosotros le habíamos secuestrado a estos sujetos que tenían en su poder, y verificando las cámaras de seguridad del supermercado, coincide con la característica y con las vestimentas que tenía uno de ellos, que eran muriendo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, una situación de doble con características similares, ¿no? El hurto, el robo. Sí, así es, con el robo, los dos hechos esclarecidos casi en el mismo momento, se secuestra el dinero efectivo, el dinero que tenía en su poder, 70.000 pesos, se secuestra el celular, y ahora quedan sujetos a la causa estas personas. Uno, sabemos que habían cumplido una condena ya por varios delitos en la ciudad de Buenos Aires, estamos pidiendo antecedentes, si tiene también pedido captura o no de estos sujetos, pero están aprendidos y a disposición de la Fiscalía ahora en este momento. Ahora, escuchando lo que usted nos narra, y siempre hablamos de la precaución, ¿no?, con gente desconocida en nuestra ciudad, bueno, en este caso no es para generalizar, pero sí para tomar recaudo, ¿no? Sí, esto es importante a veces también los hospedajes, los hoteles, que avisen a la comisaría o presenten una lista de pasajeros de que se están hospedando en ese lugar, para nosotros tener un control también, ¿no? Ellos hacían dos días que se encontraban alojados en ese lugar, y bueno, algunos conan, como dije en este caso, que ya tenía antecedentes anteriormente, y bueno, y cometen un delito en esta ciudad, ¿no? ¿Qué edad aproximadamente los individuos? Y 30 años aproximadamente, ambos. O sea, es una situación, nuevamente reiteramos, para que la gente tome en cuenta, ¿no? Sí, para que tomen en cuenta, hay veces que son, comúnmente se lo conoce acá a la gente que trabajan de vendedor ambulante en la calle, que son de esta localidad, cuando vemos que son de otras ciudades, bueno, que llame a la policía, así nosotros los identificamos. Comúnmente se lo pide a, cuando nosotros identificamos a esta persona, se le pide que entreguen una lista a la comisaría para nosotros tenerlo en cuenta, con fotocopia de documento, que ellos andan vendiendo por esta ciudad, ¿no? ¿Y estas personas se han entregado sin brindar resistencia? No, sí, sí, se entregaron. Una vez que fueron localizados por la prevención, se les pidió su identificación, y bueno, ahí inmediatamente se procede a la prevención con testigo, el secuestro de todos los elementos, ¿no? Y ahí es donde se puede secuestrar el dinero efectivo y el celular que fue sustraído en el supermercado Piloni. Comisario, le agradecemos la información, ¿algo más que usted quiera acotar? No, nada más que agregar, en la Semana Santa se trabajó con recorrida por la zona de, colaborando con prefectura, lo que es zona de Costanera y demás, pero fue con total normalidad. Estética Ámbar, Mónica D'Alzoto, esteticista, cosmetóloga, sistema de depilación a láser soprano, body up, estímulo muscular indoloro, tratamiento y limpieza facial, atención personalizada, resultados asegurados. Estética Ámbar, turnos al 3775-404439. Estética Ámbar.